Me gusta la libertad porque chiquiaba y nacido, porque chiquiaba y nacido Me gusta la libertad porque chiquiaba y nacido, porque chiquiaba y nacido Soy el mejor que cuenta mi vida por las alturas, que cuenta con las alturas Soy como el comer que cuenta mi vida por las alturas, que cuenta con las alturas El hombre debe ser libre para quien sea que quiera, que más no a cualquiera El hombre debe ser libre para quien sea que quiera, que más no a cualquiera Por eso te quiero a ti, porque soy libre de amor, porque soy libre de amor Por eso te quiero a ti, porque soy libre de amor, porque soy libre de amor No, 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 no La última goza El hombre es el libre para que llegue aquí en vida, el idioma es tu actividad. El hombre es el libre para que llegue aquí en vida, el idioma es tu actividad. Por eso te quiero a ti, porque soy libre de amores, porque soy libre de amores. Por eso te quiero a ti, porque soy libre de amores, porque soy libre de amores. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!